Vean chicos, todo lo que tenemos que arreglar ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy, como pudieron ver, tenemos muchísimo trabajo que hacer Hoy quiero tratar de poner este cuarto más lindo Muchísimo más organizado Más limpio porque mis juguetes están bastante sucios Así que hoy vamos a estar limpiando, organizando, pintando Y no sé qué otras cosas más Pero vamos a ver qué va saliendo ahí conforme va avanzando el video Ok, lo primero que vamos a hacer es echar todas las cajas en esta bolsa de basura Me voy a poner guantes porque tengo que romperlas una a una Tenemos un montón de cajas vacías, como pueden ver Que son de 24 horas comprando en línea Entonces tenemos que deshacernos de todo esto ¡Gracias! 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 Bueno, vean todo lo que sacamos de cartón Toda esa bolsa es de cartón Que había en mi cuarto Dejé estas cajas que estaban más o menos ahí Por cualquier manualidad de que haga en el futuro y eso Ahora lo que voy a hacer es voy a mover todos estos juguetes Voy a poner de este lado Porque toda esa pared la voy a pintar de rosado Ok, ya desocupamos toda esta parte Obviamente falta aquella parte, pero voy a pintar esta primero Y es que son muchísimas cosas y se me cuesta mucho como que desocupar todo a la vez Obviamente voy a pintar el cuarto de rosado Porque es un cuarto de Barbie y siento que merece ser rosado Ok, el resto de las paredes son blancas Todas estas paredes blancas no las voy a pintar Solo voy a pintar esta que me moleste el color He decidido arreglar este cuarto más bonito Porque siento que se lo merece Yo tengo el cuarto de mis bebés Vivo súper bonito y todo Y pensé que el de las Barbies merecía un poquito de amor también Así que vamos a ver qué tan bonito lo podemos poner ¡Gracias! 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 Ok, chicos, así vamos Ya pintamos todo el rosado Estamos trabajando con la pintura blanca Y vamos a pintar todo este poste que está bien feo y viejo ¡Vean mis juguetes! Ok, chicos, como ya terminamos Tenemos por acá dos muebles de estos blancos Que mi mamá me va a estar ayudando a armarlos Porque saben que yo soy malísima en esto ¡Suscríbete al canal! Y así quedó el primer mueble El otro mueble estará puesto por acá ¡Quedó! Así están los dos Ahí arriba puse esto ¡Vean qué tenemos acá! ¡Ajá! ¡Contenedores! Para organizar todos los juguetes de Barbie nuevos que compramos Tenemos dos contenedores de estos que se abren así Tenemos este transparente para meter cosas random Tenemos este que si ya lo habían visto antes Correcto, compré otro Si no lo habían visto, ese contenedor lo uso para poner toda la ropa de Barbie Y tenemos este otro gigantesco que es para poner también cosas ahí random No sé exactamente qué voy a poner en todos los contenedores Pero en este sí sé que voy a poner ropa Aunque la ropa que tengo es muchísima Y no sé qué tan bien vaya a caber en ese Porque ese fue muy pequeño para toda la ropa que tengo Y la cosa es que ahora tengo muchísimo más ropa Porque compré más ropa Mira, literalmente tengo esta otra bolsa llena de ropa Y no sé si todo eso vaya a caber en eso Vean, estaba pensando poner toda esta ropa en el cajón grande aquel Pero no sé qué tan bien quedaría eso Estoy pensando Ok chicos, me he traído la ropa para acá arriba Porque en el sótano está muy frío Me he traído todo hasta estos dos contenedores Para ver a dónde voy a decidir meter la ropa Y tal vez desocupo este contenedor acá Depende de qué tanta ropa salga Vamos a meter cada trajecito en estas bolsitas Para que esté organizado así Ok, entonces lo que trato de hacer Es desocupar toda la ropa Y elegir los mejores trajes posibles que encuentre Vestiditos o trajes, sets y todo eso Y eso es lo que va a esta bolsa Lo que no me guste O si ya no me alcanzan las bolsas o el espacio Lo voy a poner a un contenedor grande que tengo de ropa Ok, vamos a comenzar a hacer esto Hay mucho que hacer Manos a la obra Ok chicos, vi que estaba gastando muchísimas bolsas Y no sé si me alcanzarían todas estas bolsas A toda esta ropa y aparte que me estaba tomando más tiempo Así que puse un montón de vestidos en esta bolsita Y voy a ir colocando así Pantalón con pantalón, camisa con camisa y así Alguna de estas piezas Alguna de estas prendas no tienen pareja Así que No quiero dejarlas ir a tirarlas al cajón de la ropa esta Donde les dije Y lo que voy a hacer es agarrar diferentes bolsitas Y en una voy a poner todas las camisas Y en otra todos los pantalones Y así me voy a ir Ok, después de unas cuantas horas terminamos Acá pusimos toda la ropa Chaquetas, camisas Bastante de esta ropa no tenía el par Así que quedó bien así Ahora lo que quiero ver es si queda bien acá o acá Ok, definitivamente me gusta más como queda en esto Se ve más ordenado Ok, ya tenemos la ropa aquí Organizada Y la voy a poner Creo que acá Donde la pueda alcanzar bien Ok, lo cambié de mueble Ahora lo puse acá Lo cambié de mueble Y lo he puesto en este mejor Ok, vamos con lo siguiente Ok, he estado viendo que tengo muchísimos carros Y estaba pensando en poner estos carros En la parte de abajo del mueble Yo antes los carros tenían este mueble Como pueden ver ahí uno ahí abajo y otro ahí Pero esto es una vitrina Y creo que no quedaría mal si pongo en vez aquí las Barbies No sería mala idea también poner mi barco Y mi otro barco Y mi otro barco porque sí tengo dos Ok, vean todos los vehículos Transporte, no sé cómo se le diría que tenemos Todavía falta Pero vean este Este está bastante quebradito No sé, no sé, no me gusta No siento que debería estar acá Así que creo que lo voy a regalar De este lado está muy lindo Pero del otro no ¡Wow! Me acabo de dar cuenta que esta parte se abre O sea, no sabía yo O sea, tal vez si lo adornamos No sé, quedaría bien No sé, voy a pensar Lo voy a poner por un lado Lo voy a poner en el otro lado del sótano Por acá Ok, vamos a probar a poner estos vehículos Ay, este está bien sucio Este no Este ¡Wow! Cabe súper bien Este otro Se me olvidaba que tenía una ambulancia Y se me olvidaba que tenía otro camper también Que anda por ahí Ambulancia sí cabe por acá Miren Esto se ve chistoso Está ¡Wum! Así Porque puse el barco ahí Y el barco es muy alto Creo que le voy a tener que quitar esta pieza de arriba Para que quede a la perfección Ok, mientras tanto el barco aquel y el carro este Están demasiado sucios No quiero ver eso aquí Así que lo voy a lavar He sacado los juguetes esto para afuera Vean lo sucio que está esto Da asco Está un poco frío afuera Así que esto va a ser algo rápido Y vamos a lavar esto Así Con la manguera se me hace más fácil Porque Adentro hago mucha mojazón Y mi mamá se enoja Ok, dejaré secar eso Todo Toda la noche Y mañana Volvemos Lo agarramos Y lo ponemos en su puesto Ok He puesto estos contenedores acá Porque cuando puse el barco ahí Me quedó muy poco espacio Así que vamos a ver Qué meto en estos contenedores ahora En este contenedor Tengo un montón de juguetitos Vean De bebés De niños Así que me dan ganas De poner todo esto En ese contenedor Porque realmente no sé qué poner Creo que no mencioné Pero todo lo que estoy poniendo En este contenedor Es cosas para las niñas Y para los bebés de Barbie Ok Acá puse todas las cosas De bebés de Barbie Por acá tuve que meter más Porque en día no cabía En El mueble este Ok Por acá tengo Peines Y como bien saben Hemos abierto más juguetes En cada lote de juguetes Que abrimos Hay peines Así que Nuestra colección de peines Sigue creciendo Ok Vean Estas son ropas Que no metí En bolsitas Que no tienen parejas Tal vez no están tan preciosas Ya no me cabe Así que todo esto Lo vamos a meter En estos cajones Este es el cajón De la ropa Que hay muchísima ropa ahí No puedo meter todo eso Esos muebles Porque literalmente Los muebles serían solo para la ropa Cualquier cosa están en estos muebles Y los asesorios que quedaron Tengo otro mueble allá de asesorios Ahorita se los muestro Ok Que es esta Y acá Voy a meter esta bolsa de asesorios Y ahí va a quedar eso guardado En esta esquinita acá Por si no la habían visto antes Ok Bueno Después de pensarlo muchísimo Llegué A que En estos muebles Voy a meter Las almohaditas Y sabanitas De las barras Entonces Tengo esta bolsa Llena de eso De sábanas Almohadas Y de colchones Colchones voy a ver Donde los pongo Pero después voy a meter Todo esto En mi cajón este Ok Vamos a poner Las almohadas Aquí Ok Perfecto Ahora sí Ya quedó eso ahí Seguramente Quedan más almohadas Por ahí Pero conforme La vaya encontrando Las voy a ir metiendo ahí Ok Tengo que mover esta tableta Porque quiero poner Una casita de Barbie ahí Así que tengo que sacar esto Ponerlo más abajo Para que la casita quepa acá Esta es la casita Que quiero poner aquí Es muy especial Me encanta Porque es antigua Así que ahí va a estar Ok Ahora ando buscando caballos Aquí está uno Y ahí puse otro Para ponerlos acá Ya que tengo como Cinco o seis de ellos Porque los muebles Sí los voy a dejar En estas cubetas Que son muchos Y siento que en estas cubetas Van bien Bueno También que no les he comentado Que para esta área de acá He encargado otros muebles Que en un futuro Esos muebles Van a ser una casita De Barbie Ok Por acá encontré Otro caballo Vean Está un poquito dañado El pelo Pero no importa Yo creo que a ese Por esa razón Le hice trenzas Porque lo tenía dañado También Lo vamos a poner acá Y por acá Está tirado Este otro Está súper lindo También Ok Lo vamos a poner Por acá ¡Ay! Wow Vean qué lujo Me encanta cómo se ve Yo creo que estos son Los únicos caballos Que tengo No estoy segura Ok Algo muy importante Para mí Es esta casita de Barbie Ya que es la primer casa Que sacó Mattel Y tenerla en mi colección Es como un orgullo Y por acá tengo los asesorios Entonces lo que voy a hacer Es organizar todos los asesorios Acá Como que si fuese una casita Para que no se dañen Ya que son muy muy viejos Y así No se vuelven a encontrar Vean Este ya está quebrado Hay que Prepararlo a parar Ahí como podemos Ahí Yupi Lo logré parar Ok Ok Así quedó Todo Lo antiguo Esto Esto lo puse Solo para poner En esa computadora Que se ve súper antigua Eso no es realmente De la casita Esta Pero así quedó Y ya terminamos Con este Y así quedó Se ve un poco Desorganizado Tengo eso vacío Todavía No sé qué exactamente Voy a poner ahí Ahora trabajemos En este mueble Ok Lo que voy a hacer ahora Es como pueden ver Esto está bien desordenado Tengo varios contenedores Así Todos están muy desordenados Así que Voy a tirar Todo en el piso Y voy a Ordenarlos Y acomodarlos Como es Ok Vamos a tirar Esta otra Es muchísimo Boguetes Tuve que desocupar Los cajones Morados Porque no tenían Tapadera Pasé las cosas Para el verde Y para este azul Y lo voy a poner En esta esquina Aquí Es donde van a estar Todos estos cajones Con los juguetes De Barbie Ok Para quitar un poco El desorden del suelo Estoy separando Todas las Barbies Que tengo tiradas En el suelo Y poniéndolas En este cajón También estoy recogiendo Cosas del piso Que me parecen lindas Que voy a usar En un futuro Y poniéndolas En este cajón Para ponerlos Con el resto De los otros cajones Que ya coloqué Ok chicos Tuve que parar De organizar abajo Porque me vino Un paquete Y es para Esto mismo Estos son bases Para que las Barbies Se paren Solo son 10 bases Así que Solo puedo parar 10 muñecas En el mueble Estos son Vean Ay Trae serchitas Que lindo Voy a recoger Todo esto chicos Y vuelvo con ustedes Para elegir las Barbies Que vamos a poner Acá paraditas Ok Ya recogimos todo Nos quedan cositas Ahí Pero son cositas X Y cositas También Que van De este lado Así que Me voy a poner Todo el trabajo Voy a mover Todo eso Porque estos Tienen juguetes Más interesantes Y voy a poner Este hasta abajo Y que bajan Ok Primero vamos A armar Todo esto Son así De plástico Súper Normales Así Y aquí es donde Vamos a parar Las muñecas Voy a armarlos Todos Y ahorita Volvo con ustedes Ok Tenemos todo listo Para elegir las Barbies Tenemos la primer Barbie Vean que linda Se ve ahí paradita Ahí tenemos muchas Barbies Que elegir Pero Detrás de esta bolsa De basura Hay unas cuantas Barbies Que hemos lavado Vean Hemos peinado Hemos puesto bien lindas Que podemos poner ahí paraditas Vean que preciosa Así que yo creo Que todas estas Barbies Merecen estar ahí Ya Por ejemplo Vean Esta otra Barbie Está súper bonita Esa merece estar ahí Definitivamente No sé si se puede parar Porque tiene esto plástico Pero vamos a probar Ok Pongamos la primera Que sería esta No No la voy a poder Meter esto Fíjense No se va a poder parar ahí Esta no se puede Ok Vamos con esta entonces Que es otra de vestidito Vamos a ponerla Acá paradita Lo que voy a hacer Creo yo Es que voy a poner Todas las de vestido Acá Ok Tenemos esta otra Con vestido Esta si se le cae Mucho Parte de arriba Se le Quitaron sus tirantes No tiene tirantes Se reventaron Así que se le cae Así que se le cae un poco Ay caben Poquititas Vean Bueno Cabe una más Por acá Así que vamos a poner Otra más Por ahí Esta es la siguiente Que voy a poner Por acá Vean que bonita Y ella Y ella Va a tomar Este lugar Por acá Chicos Creo que voy a meter Esta otra muñeca Ahí Ya que Las moví Para ver si cabía Otra más Y creo que cabe Una más Ahí Así que va a ser Esta Vamos a ponerle Su Cositas Para que se pare Ahora sí Vamos a ver Ojalá no se caiga Esta por aquí Vean Quedó Estupendo Me encanta Quedan Seis bases Voy a poner Estas dos Y voy a buscar Otras más Ok Otra de las Barbies antiguas Que tengo acá Guardadas Que no tienen Vestido así Son estas Que ya están Lavaditas Lindas Así que voy a Agarrar estas Y las voy a poner Ahí Ok Aquí habrían Cinco Barbies Me falta Una más Voy a buscarla Entre estas muñecas Acá Me acuerdo Haber visto Una De estas Que son de este Mismo Mr. Squad Ya solo falta Encontrarla Entre medio De todas Estas muñecas A ver si Hay algo Por acá Aquí está Ok Vean Está Esta Uy Pero vean Está Raquel También Esta otra Que está bien Preciosa Creo que voy a Poner esta Solo hay que Lavarle un poquito La cara Ahorita le voy a Lavar la cara Rapidito Para ponerla De una vez Aunque yo sé Que bastantes Estas muñecas Que están acá Tienen que ser Lavadas Y todavía Tengo que ver Que he puesto Y le doy A las otras Muñecas Ya que de esas Bases Solo tenía Solo me vino Diez Bases Aparte Tampoco hubiesen cabido Y aparte Tampoco creo Que hubiesen cabido En el mueble Ya que como pueden ver Solo caben Cinco Por mueble Así que Creo que El resto O tocará Ponerlas Sentadas O tocará Ponerlas En esa vitrina O no sé Voy a decidir Todavía Ok A esta Vine a Lavarle la carita Porque la tenía Sucia Es algo Que se le quita Rápido Y Ya la podemos Poner de vuelta Donde va A ir Ok Esta otra Tiene el pelo Bien feito Así ven Porque tenía una cola Antes Así que aquí En mi cuarto Yo tengo Ulitos Y vamos a hacerle Uno Ok Vamos a hacerle La colita Ok Y así es Como quedó Esta área De las Muñecas Donde están Paradas En sus bases Estaba pensando Poner Estas casitas En la parte De acá Pero no sé Si van a caber Le voy a bajar Un nivel Para ver Si sí caben Si no Pues tocará Ponerlas De otro lado Tenemos La parte De ahí Disponible Para poner Cosas Y estaba Pensando Poner Esta casita Y otra Que tengo Por allá En esa parte Pero tengo Que bajarle Un nivel Para ver Si sí Cabe O no Ok Intentemos Esto Ay Sí cabe Sí cabe Ok Chicos La casita Sí cabe Pero la casita Está bastante Sucia Y no queremos Eso No puedo Lavarla Ahorita Porque Ya está De noche Así que Eso va a ser Mañana Así que Eso está pendiente Pero vamos a seguir Ordenando Ahorita Y ahorita Vamos a poner Esto Por si no saben Son muñequitas No sé si se ve Ahí Ahí está Y esto Lo vamos a poner Aquí Así Vean Vamos a poner Eso Con Esto Creo yo Vean Esto es como Para los asesorios De las Barbies Ay Sí cabe Sí cabe Así que Ahí va a ir Y así Se va a ver Este pedacito Ahí Súper lindo Ok Chicos Así es como Vamos con el cuarto Tal vez No se ve Que hemos avanzado Mucho Pero Yo siento que sí La verdad O sea Tal vez no se ve Mucho avance Porque todavía Cosas regadas En el piso Pero Media vez Recojamos Todo esto Esto va a estar Limpio Y como pueden ver Ya recogimos Lo que más importa Que son todos Los muebles Y todo eso Así que eso Ya no va a ser Una tarea difícil Nos vemos Mañana Hola chicos Día número 2 Buenas tardes Hoy Una vez más Vamos para el sótano Antes de seguir Ordenando Vamos a lavar Esta casita Antes que entrar La noche Chicos Está muy frío Esto es Un sacrificio Lavar afuera Ok Vean Aquí está lo que Lo vamos a hier Está ahí Vamos a lavar esto Rapidito Está demasiado frío Qué frío La voy a lavar Ahí más o menos No la voy a lavar Bien porque Tengo mucho frío Chicos Ok ya Esto está listo Todo esto Está lavadito Y listo Vamos a llevarme La escoba Para ayudarme A recoger Los juguetes Esto sí A mi mamá Cuando estaba yo Pequeña Los amontonaba Todos Y los recogía Todos De un solo Ok chicos Vean Aquí va a ir La casita Esta casita Así que Esto que he lavado No puede ir ahí Creo que va a ir En los muebles Que compré Para acá Que por cierto Ya vinieron Están afuera Vean Vean Como quedó Ahí Quedó A la perfección Como he hecho A la medida Vean Ya vamos Adentro Recogí un poco De basura Fuera de cámaras Para no aburrirlos Esta parte Ahí se me va a complicar Muchísimo Vean Chicos Ahí están Los dos Muebles Pero antes De empezar A armar Los dos Muebles Quiero Ordenar Un poco Acá Que ya Empecé Se me está Complicando Un poco Porque no hay Mucho espacio Y lo que pasa Es que quiero Ordenar allá Porque hay Cosas acá Que pertenecen En el lado Aquel Así que Acompáñame A ordenar Ok Ya desocupé Un poco abajo Y ahora Vamos a jalar Las tablas No pudimos Bajarlas Así pesa Demasiado Así que Lo voy a Llevar Bueno Dos tablas Y dos tablas Así hasta Que las baje Todas Ok Aquí vamos Con las tablas Chiquitas Ya tengo Alguna que otra Tabla Abajo Que bajé Y mami Me está ayudando Como siempre Vamos a armar Esto Ok El mueble El mueble Está armado Está muy bonito Y estaba Viendo El pequeño Espacio Que nos Queda aquí Literal Para el otro Mueble Y entonces Eso significa Que no puedo Armar el otro Mueble Este mueble Se va a Convertir Una casita De Barbie Todo Para siempre Y la quería Ser la más Grande del mundo Pero como pueden Ver No se va A poder Pero bueno Estoy triste Por eso Pero vamos A seguir Ordenando Esto Porque necesitamos Terminar Chicos He estado Barriendo Todo esto Y juntándolo Todo para ver Que es lo que hay Acá Y que tengo Que tirar Y que no Tengo esta Gaveta De cosas Que planeo Regalar Tengo que Ligir esas Mujicas Todavía Para sentarlas Por aquí Hay muñecas Por aquí Que no me gustan Así que Si no me gusta Para nada Tal vez Las regalen No se Ok chicos Ya casi terminamos Voy a abrir Esto que es de comidita Y lo voy a echar En el contenedor De comida El contenedor De comida Lo he puesto Aquí arriba Es uno De los que Está vacío Hay otro Que ya Lo tengo lleno Ok Vamos a abrir Esto Hay dos bolsitas Sorpresas Ahorita vamos A abrirlas Solo saco Esto Ok Vamos a ver Que hay En esta Bolsa Ah Vean Ahí se ve Oh Eso está bien Cool Porque traen Sus helados Adentro Wow Ok Tenemos El segundo Ay Helados Y trae Helados Adentro Wow Esto Realmente Está bien Cool Ok Ok Chicos Como pueden ver Hemos recogido Todo el piso Bueno Algunas cosas Todavía nos falta Que chequear Este cajón Y ese cajón Todavía tenemos Que chequearlo Y ver que muñecas Vamos a poner ahí Lo primero que voy a hacer Es sacar Las Barbies Estas Que están acá Estas van en el otro cajón Bueno chicos He decidido Que me voy a quedar Con todo esto Tengo una esquinita Acá donde lo puedo poner Así que ¿Por qué no? Oh Mejor lo que voy a hacer Es me voy a mover Esta casita por acá Y pongo ese contenedor Acá Vamos a elegir Las Barbies Ahora Ya puse aquí Y allá Ya les voy a mostrar Son muchas A ver Que elegimos De acá Ah Enrojar Así Para ver Bien Lo que tenemos Acá Wow ¿Cuántas muñecas Habrán ahí? Son un montón Ok Voy a ir eligiendo Muñecas Estas son las que voy a poner ahí Ya que es muy importante Porque es Teresa Y era de La colección De Barbie Dreamhouse ¿Se acuerdan de esa película? Ok Chicos Ya puse las Barbies Me di cuenta que tengo dos de estas No sabía Allá está la otra en silla de ruedas Estas ya no me cupieron ahí Así que las voy a echar de vuelta Al Contenedor Perfecto Ya terminamos Y estoy pegando la última barrida Para que quede súper limpio Chicos Después de muchísimas horas Hemos terminado Les voy a dar un tour Esta parte por aquí No me convence Está bien fea No me gusta Pero ya esta parte quedó mejorada Acá tenemos ropa Asesorios De todo de Barbie Tenemos un mueble Llenito de Barbies Y abajo pues Unas cuantas cosas diferentes Este mueble Que va a ser una casa De Barbie permanente Casa de Barbie Y lo que ya han visto antes Eso lo dejé así No tengo Cómo moverlo Cómo cambiarlo Ya que tienen que estar ahí No las puedo como que desarmar Y me gusta ver Y me gusta verlas ahí Así que no hay mucho que pueda hacer con eso Ok Por acá Como pueden ver Tengo muchas cosas amontonadas Muchas bolsas Acá lo que hay son juguetes Que todavía quiero Que todavía necesito Y no quiero regalar Así que lo puse todo en esta área Así que en cualquier momento Yo lo puedo agarrar Muebles Algunas que otras Barbies Acá Por acá tenemos este mueble Normal que ya lo habían visto ustedes Tenemos barco ahí Y así quedó todo Bueno chicos Estoy editando Bueno chicos Me acabo de levantar Y me puse a editar Y bueno Este es el final del video Espero te haya gustado No te olvides de darle like Suscribirte allá abajo Para más contenido Con mis Reels Con mis Barbies No olvides De seguirme en nuestras redes sociales Que están allá abajo Y nos vemos A la próxima Los amo